sean todos bienvenidos a este canal el diario la república ha dado a conocer una noticia acerca de que sus reporteros vienen siendo amenazados por grupos de ex militares que piden la vacancia presidencial contra pedro castillo y son grupos bastante extremistas que tienen vinculaciones con el fujimorismo días atrás el diario la república sacó una nota muy extensa hablando sobre estos grupos extremistas que piden la vacancia presidencial y entre ellos está por ejemplo el grupo la legión de patriotas del perú que es un grupo integrado por ex miembros del ejército y al parecer a sus integrantes no le gustó esa nota periodística y en forma de represalia estos ex militares pues han publicado los datos de estos periodistas en twitter y los acusó de ser antipatriotas y afirman según ellos que hubo un fraude electoral en las pasadas elecciones entre keiko y pedro castillo sin mostrar ninguna prueba concreta hasta el día de hoy solamente repiten lo mismo que dice keiko y lópez aliaga según esta nota periodística el diario la república afirma en la parte final que van a seguir investigando a todos estos grupos en especial este grupo de ex militares y van a identificar a todos sus integrantes y saber de dónde saca el financiamiento cuáles son sus fuentes de financiamiento para hacer todas esas marchas que vienen sacando día a día a favor de la vacancia de pedro castillo qué piensas de esta noticia no olvides dejarme tu comentario debajo del vídeo y 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